El fútbol se inventó para partidos como el de hoy El fútbol se inventó para partidos como el de hoy El fútbol se inventó para partidos como el de hoy Buena posición para él Y ahí va el centro ¡Qué bien se le dio! ¡Pudo ser mejor! ¡El asistente levanta la bandera! ¡Entra! ¡Se lleva la pelota! ¡Pudo ser mejor! ¡Pudo ser mejor! ¡Pudo ser mejor! ¡Gracias por ver el video! 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 La recibe, bien el tiro, aporta, la rechaza el poste. Se prepara en cambio. Solo quedan 15 para el final. Va muy solo. Parada espectacular. Parada espectacular. ¡Tiene espacio! Apurca Por arriba Esto va a ser una buena ocasión Pero qué gran técnica Circula el más rápido Con la pelota en los pies Que la defensa sin ella Se la ha llevado Buena oportunidad Lo ha hecho a las mil maravillas Por encima del portón El árbitro pita al final Le han dado una auténtica lección de fútbol ¿Qué podemos esperar de este partido, Julio? Los dos equipos lo han dado todo ¿Qué más se puede pedir? Ya lo creo que sí Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini Su análisis y sus comentarios Gracias Carlos, saludos a todos Y termina la retransmisión Lo hemos pasado fenomenal Noticias veçant 일 a la zumindest observacional Ysomewhere Noיא Nos tambien ället León Tño 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 Tño